¡Hola! Pues queremos ir a comer algo pero no contábamos con que muchos lugares están cerrados Están costando un poco de trabajo y la verdad es que ya hace bastante hambre Allá en la esquina mira, se va a andar caminando con hambre, no está padre ¡Ay no, no hay nada! La estación todo cerrado Pues encontramos un lugar de tonkatsu para comer pero pues hay bastante fila ¡Ohio! Ahí está ¿Para qué quieres 200 caballos de fuerza cuando puedas tener a un hombre de fuerza? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en la torre y estamos haciendo fila Compramos unos boletos PAST Están un poco más caros que los normales Pero vean nada más la fila para los otros boletos Aquí tenemos a toda la gente esperando por entrar Ahora sí que a su consideración, ¿qué es lo que gustan? Pagar un poco extra por cortar la fila Ya que nosotros estamos aquí A unos cuantos lugares O pues comprar un boleto un poco más económico Pero puede ser una fila pues un poco larga ¡Sí! ¡Alguna vez que te quedamos! ¡Soscríbete al canal! ¡Soscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Justo donde tenemos un problema No hay souvenirs El viaje ha terminado Mañana nos vamos muy temprano a Manila de regreso Así que espero que les guste la serie de videos que les preparé Y pues seguimos todavía ¡Gracias!